Una persona adulta mayor merece vivir con salud mental. Muchas personas en esta etapa de la vida llegan con padecimientos poco atendidos o totalmente desatendidos. En ocasiones se llega a pensar que por la edad, precisamente, ya no hay nada que hacer. Las personas adultas mayores pueden padecer esquizofrenia, bipolaridad, depresión y otras variantes de la salud mental. Así que es necesario saber que existe una especialidad para atenderles. Se trata de la psiquiatría geriátrica. Como su nombre lo indica, el profesional de esta área reúne dos vertientes de la medicina. La primera es una subespecialidad de la psiquiatría y la segunda la especialidad en personas adultas mayores. Psiquiatría geriátrica o psicogeriatría. ¿Y cuál es su campo de acción? Más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad sufren de algún trastorno mental. Y el 6.6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso. Todo esto según datos de la Organización Mundial de la Salud. Una enfermedad mental no atendida puede ser incapacitante, puede provocar pérdida de la independencia en una persona mayor. Y quitémonos esa idea de que es normal en la vejez tener enfermedades mentales. Algunas son consecuencias de diagnósticos tardíos y otras de malas atenciones o descuidos. ¿A qué enfermedades nos referimos? Ansiedad, depresión, demencias, abuso de medicamentos. Pero vejez no significa que no hay nada que hacer. No justifica el abandono de la salud mental de la persona mayor. En esta, como en otras visitas médicas, es muy importante respetar la presencia de la persona en cuestión. Recuerden, no es un adulto chiquito ni un menor de edad. Respeta, respete su sentir y su pensar. Deje que esa persona responda a las preguntas del médico. No le contradiga, no le acuse con el doctor. Es frecuente que hijos e hijas, hermanos menores, de momento se sientan como tutores de las personas mayores, quitándoles así la responsabilidad que tienen de sí mismos. Algunos síntomas de enfermedades como la depresión o la demencia en sus primeras manifestaciones enojan a los familiares y creen que lo hacen con el afán de molestarles. Olvidos frecuentes, pérdida de objetos, reiteración de preguntas, pérdida de destrezas y más. Ante los cambios de conducta de nuestra persona mayor, ante los cambios bruscos de su estado anímico, nada mejor que saber que existe una especialidad que podrá diagnosticarle profesionalmente. Visite a su psicogediatra.